Se trata de 90 vecinos y vecinas de la tercera edad de nuestra comuna que se verán beneficiados con asistencia médica integral en sus hogares. Gracias al convenio firmado este viernes entre el municipio de Osorno y el Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama, fue el jefe comunal, Jaime Bertín, quien explicó que se trata de una ayuda médica altamente requerida por vecinos que está pensada en dar una mejor calidad de vida para los adultos mayores. Como municipio hemos puesto especial atención en este segmento de la población, el que desde el momento será asistido por un equipo integral de profesionales pertenecientes a distintas áreas de la salud. Bertín detalló que serán los profesionales del área de quinesiología, terapeutas ocupacionales y psicólogos, entre otros, que conforme a lo que requiere el usuario concurrirán al domicilio para ejecutar una terapia integral que les permita mantener un estilo de vida saludable y activa. Hoy día hemos firmado el convenio mandato en el cual se traspasan fondos al municipio de Osorno para poder trabajar con 90 adultos mayores de la comuna de Osorno. Es un programa nuevo que apunta fundamentalmente a reunir a estos 90 adultos mayores en un recinto que es el ex hogar estudiantil de Ragué Bajo. Ese sería el destino inicial, pero como estamos viviendo ciertos momentos especiales, que no podemos hacer este tipo de reuniones, el equipo de trabajo que está destinado a atender este programa va a ir a cada uno de los domicilios de los adultos mayores a atenderlo en su casa. Vamos a identificar a 90 adultos mayores que tengan cierta prevalencia, que estén en situaciones complicadas y los vamos a atender con un equipo que está compuesto por quinesiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, apoyo al asistente de adultos mayores y todo el personal necesario para poder atenderlo como corresponde. El plan de trabajo que se desarrollará con las personas de la tercera edad beneficiadas está orientado a prevenir el incremento de la dependencia, promover hábitos de vida saludable, orientar, informar y educar a las familias o cuidadores de los recursos sociales y comunitarios a través de la activación de redes de apoyo formal e informal, promover la independencia en la realización de actividades básicas de la vida diaria, entre otras medidas. Se van a hacer cerca de 29 talleres durante este tiempo en que los visitemos a sus casas. Talleres de gimnasia, talleres cognitivos, talleres de prevención de accidentes, bueno, las visitas domiciliarias, el equipo completo, el equipo que tiene que ver con esto, atenciones psicológicas, quinesiológicas y fundamentalmente la ayuda especializada a las personas que están con más problemas. Este es un esfuerzo concreto, no es un anuncio ni cosas por el estilo, es un esfuerzo concreto. Vamos a llegar a 90 adultos mayores de nuestra comuna para atenderlo en una forma diferente, para hacernos cargo de su situación. Este programa tiene un convenio firmado por dos años y se puede renovar por dos años más mediante para que podamos seguir trabajando con los adultos mayores de esta comuna. Por último, señalo que una vez levantada la emergencia sanitaria, el trabajo integral con los adultos mayores seleccionados se realizará en una infraestructura municipal dispuesta para este fin, con el objeto de agruparlos y organizarlos para que así puedan sentirse acompañados y generar espacios de conversación, recreación entre sus pares.